Música Mira Alex, hermano, la jefa te ha notado a llamar La jefa, soy yo ¿Qué te pasó? No sé qué pasa, ella dice qué pasa en la oficina Pero grabé Buenos días señora Sí, buenos días Alex, ¿cuánto está usted? Todo bien, me dijo el compañero que usted me manda a buscar Sí, sí le mandé a buscar Porque la empresa ha tomado la decisión de despedirlo Y por eso quise comunicárselo Entonces vamos a prescindir de su servicio, Alex, le damos las gracias Porque usted ha sido un empleado muy colaborador Pero ya no vamos a seguir Bueno, no entiendo Si soy un empleado colaborador, ¿por qué a mí? Yo tengo un dinero, yo pago casa, tengo préstamo, tengo deuda Entonces saque a otro señor y déjeme a mí Porque yo me he portado muy bien Alex, permítame decirle que no es usted el único en la lista Hay más personas que también van a salir de la empresa Así que le voy a pedir que usted retire Cualquier referencia que usted necesite de la empresa la podemos usar Yo creo que usted se ha confundido conmigo Yo tengo dos años trabajando para usted Me he portado bien He hecho la cosa como se manda La regla de la empresa la he cumplido Soy puntual, ¿por qué a mí? Porque la empresa ha decidido reducir preso a nada, Alex No he salto directamente con usted Por favor, salga de la oficina Muchísimas gracias y que pasen buen día Igual a usted ¡Párate! 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 ¡Muévelo! ¡Vámonos! Hoy en día hay múltiples de personas que están pasando por esta situación Problemas, batallas, puertas cerradas en todos los ámbitos y en todos los sentidos La puerta del empleo se ha cerrado, la economía está escaseando Y hay batallas por donde quieren incluso Algunos no tienen ni para comprar el pamper, ni la leche, ni la compota del niño Hay batallas en todos los niveles y en todos los sentidos Y están diciendo Dios me abandonó Están diciendo Dios me dejó Cuando salgo a la calle me atracan, me quitan lo que tengo Yo tengo noticias para ti Aunque te cierren diez puertas Dios abrirá vente Yo sé que está pasando una temporada fuerte Una temporada llena de batallas, de luchas y dificultades Pero la palabra que tengo en esta tarde de parte de Dios para ti Es que Dios abrirá las puertas que están cerradas Cuando el hombre te cierra una puerta, Dios te abre diez Cuando el hombre te abandona, Dios nunca te va a abandonar Yo no sé que tan fuerte es la batalla que tú estás librando No sé que tan fuerte es el proceso que está pasando Yo no vengo a decirte que el proceso se va a acabar Lo que vengo a decirte es que aunque te cierren diez puertas Dios abrirá vente Y en medio del proceso, Él está contigo No te quejes Solamente da gloria a Dios por lo que están pasando Te cancelaron la visa, dale gloria a Dios Te botaron del trabajo, dale gloria a Dios Se enfermó el niño, dale gloria a Dios No hay dinero para pagar la renta, dale gloria a Dios Vengo a decirte algo A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien Así que no te quejes, dale gloria al que gloria merece Recuerda, seguimos caminando con Dios Se, se, se